Pues el principal fue el motagua, el cual nos causó los destrozos en, bueno, las crecidas repentinas y las inundaciones en la parte de la franja transversal, en Izabal y en Altavera Paz, pues este llegó a un nivel de 9 metros de altura, cuando su nivel de alerta es de 2.70 metros. Estos 7 metros de más que presentó, pues están empezando a disminuir y calculamos que para el día domingo ya puede presentarse en su nivel, en su causal normal, ese día de 2.10 metros, esperamos pues de que esto empiece a ceder, pero igual tenemos que tomar en cuenta que esta misma agua y ya los suelos están totalmente saturados y puede seguir existiendo derrumbes o deslaves en todas estas áreas. Al menos 6 ríos en Guatemala registran aumento del caudal desde la semana pasada, estos son ríos Los Esclavos de Cuilapa Santa Rosa, río Motagua de Hualanzacapa, río Chicsoy de Chisec Altavera Paz, el río San Pedro de San Andrés Petén, río La Pasión y Usumacinta de Las Cruces Petén.